Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Linux, ciberseguridad y hacking ético. Bien, pues hoy estamos aquí en CaliLinux y vamos a aprender un tema que es crucial si queremos, pues ya sea, empezar dentro del mundo de la informática, como también, pues bueno, por ejemplo, pues empezar dentro del hacking ético como estamos en este canal, ¿no? Vamos a aprender a cómo instalar aplicaciones en Linux. Hay varias maneras, entonces yo en este vídeo voy a enseñaros las principales formas que hay para poder instalar aplicaciones en Linux. Entonces, bien, yo aquí estoy en CaliLinux, aunque este vídeo es exactamente igual si estáis también utilizando Ubuntu o Linux Mint o lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser instalar aplicaciones en Linux. Vamos a instalarlas y también a cómo eliminarlas. Bien, vamos a suponer que yo, por ejemplo, pues bueno, quiero instalar el Google Chrome, que es algo súper básico para instalar. Pues vamos a ver cómo sería el procedimiento para hacer esto en Linux. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ir al navegador. Esto es exactamente igual como si estuviéramos utilizando Windows, ¿no? Así que el primer paso va a ser poner aquí, pues, Google Chrome, ¿no? Vamos a poner Google Chrome y vamos a bajarnoslo de la página oficial. Bueno, pues aquí estamos en la web oficial. Entramos aquí y fijaros. Si le doy en descargar, pues automáticamente ya se me va a preparar para bajarlo en Linux. Algo muy importante que hay que entender en Linux. En Linux, si yo estoy instalando un programa, por lo general suele venir con extensión .dev. Aquí estáis viéndolo .dev. En Windows suele tener extensión .exe, pues el Linux tiene extensión .dev. Así que yo en mi caso, pues bueno, vamos a bajarnoslo en la extensión .dev. Así que le damos aquí a descargar. Y ahora, bueno, fijaros que se nos está descargando. Bien. Perfecto. Vamos a abrir la carpeta de descargas y aquí lo tenemos. Bien, ahora estáis pensando, vale, ya tenemos el instalador. ¿Cómo se instala? Pues el Linux, por lo general, no suele ser haciendo doble clic y ya. Puede ser, depende, pero por lo general no. Lo que hay que hacer es lo siguiente, es abrir un terminal. Vamos a hacer un clic derecho encima de esta carpeta para que se nos abra dentro de la misma ubicación. Damos en abrir un terminal aquí. Y ahora si yo ejecuto un comando que es este, es decir, pongo sudo dpkg-i de install. Y ahora pongo el nombre del programa que pongo Google, bueno, empiezo con Google y luego si presiono el tabulador se me autocomplementa solo. Si yo ejecuto este comando, que es el comando dpkg-i con el nombre del paquete con extensión .dev, ahora mismo se me va a instalar el Google Chrome. Entonces fijaros cómo sería el funcionamiento. Como veis, es muy diferente a Windows porque en Windows básicamente haces un doble clic y ya está. Aquí no, aquí hay que abrir un terminal, ejecutar un comando, etcétera, etcétera. Y ya lo tenemos, fijaros, ya tenemos Google Chrome instalado. Entonces si ahora mismo voy aquí a inicio y pongo, por ejemplo, Chrome, pues aquí ya tenemos el Google Chrome instalado. Bueno, vamos a ejecutarlo. Aquí me pide que ponga una contraseña, bueno, la que sea, ¿no? Y bueno, pues aquí ya tenemos Google Chrome correctamente instalado en Linux. Entonces, en Linux básicamente esta es la manera principal que hay para instalar aplicaciones, ¿no? Es la principal. Hay otras maneras, pero bueno, esta es la principal. Ahora, ¿cómo se puede eliminar Google Chrome? Pues hay que entender otra cosa. Cuando yo en Linux instalo una aplicación, un programa, por lo general suele vincularse con un repositorio. Por ejemplo, si yo instale ahora mismo Google Chrome, en esta instalación también se me instaló automáticamente el repositorio de Google. Esto sirve para poder, pues, actualizarlo de manera automática. Entonces, si yo quiero eliminarlo, pues debo utilizar una herramienta que nos va a servir para primero eliminar el repositorio y también para eliminar la aplicación. Esta herramienta se llama Synaptic. En Ubuntu ya suele venir instalada. Si no viene instalada, ponéis sudo apt install synaptic. Pero bueno, eso es en caso de que no venga instalada. Entonces, bueno, yo si lo quiero eliminar, pues voy aquí a inicio, busco Synaptic. A ver si lo tengo por aquí. Aquí, Synaptic. Y fijaros, aquí estamos. Esta aplicación sirve para, básicamente, gestionar paquetes. Se podría comparar con la aplicación en Windows de agregar o quitar programas. Bueno, fijaros, si yo en Synaptic voy en configuración y luego voy a repositorios, aparece lo que antes os comentaba. Mira, aquí lo tenemos. Google.com Linux Chrome Dev. Esto sirve porque si yo ejecuto, por ejemplo, el comando sudo apt update, sudo apt update, y luego también ejecuto un sudo apt upgrade, lo que está haciendo esto es comprobar en todos los repositorios a ver si hay nuevas versiones de los programas que tengamos instalado. Entonces, Linux va a automatizar, va a actualizar todo a la vez. Por eso es tan potente Linux, porque, bueno, digamos que con un simple comando podemos actualizar todo el sistema junto con todas las aplicaciones a la vez. Y eso es gracias a los repositorios. Fijaros que yo cuando instalé un programa, que fue el Google Chrome, a la vez, al mismo tiempo que yo instalaba el Chrome, también se me instaló el repositorio. Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Bien, si yo quiero eliminar Google Chrome, pues con Synaptic, aquí tengo este icono que dice buscar. Pues nada, vamos a darle en buscar y ponemos Chrome, por ejemplo, ¿no? Damos en buscar y nos aparece todo esto. Fijaros aquí todo esto, que, bueno, hay un montón de cosas. Hay que buscar donde hay un tic. Un tic que es este, Google Chrome estable. Pues si yo quiero eliminarlo, pues, bueno, hago un clic derecho, doy en marcar para desinstalar completamente, y le doy a aplicar. Entonces, si hago esto, fijaros lo que ocurre, ¿no? Que, bueno, doy a aplicar, y ahora mismo, pues ya se me estaría eliminando el paquete Google Chrome. Fijaros, ya lo tenemos. Entonces, bueno, ahora si yo cierro esta aplicación y cierro todo, y voy aquí a inicio y busco Google Chrome, pues fijaros que ya no aparece, ¿no? Hemos aprendido a cómo se instala y se borra una aplicación en Linux, de una manera súper básica. Bueno, y listo. Así es básicamente como se puede instalar una aplicación en Linux. Este es el método más utilizado. Hay otros métodos, pero es que si no este vídeo me va a quedar súper largo, pero al menos si estáis empezando con Linux, ya sea para hacer pentesting o para hacer, pues, bueno, lo que sea dentro de Linux, es totalmente imprescindible saber instalar aplicaciones, que menos, es algo, pues, mínimo, ¿no? Así que, bueno, espero que lo hayáis entendido. Obviamente, os animo, eso sí, muy importante, aviso importantísimo para este vídeo, seguirme en el canal de Telegram, obviamente. Tengo un canal de Telegram que es maravilloso, donde estamos empezando, pues, bueno, generar cierta comunidad y, bueno, pues, informar de los avances de este canal y, bueno, en general, del mundo de la ciberseguridad y de Linux. Así que os recomiendo ver mi canal y entrar al canal de Telegram, que si miramos dentro de mi canal, pues, sería en esta parte. Fijaros, aquí, donde pone Telegram. Hacéis un clic y entráis. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado este vídeo y os animo también a suscribiros. Así que nada, hasta la próxima.